Bienvenidos amigos de TVACED, mi nombre es Roberto Hidalgo y hoy quiero invitarlos para que se pongan cómodos Para disfrutar de un gran programa y me acompaña como siempre Jorge Solís Cholo, bienvenido Gracias Roberto y bienvenidos todos ustedes a disfrutar de Al Grito de Puerta Donde hoy les traemos un resumen de las últimas finales de ACED Con vistas a la gran final el próximo domingo 14 de octubre en San Rafael de Aguatuzo Todos cordialmente invitados, no podemos faltar a este gran evento También les traemos algunas de las mejores jugadas de los dos posibles jinetes a obtener el título de campeón El próximo domingo en Aguatuzo Carlos Araya Paniagua Cali y Francisco López Pérez Sayayin Y en Nobleza y Herradura les traemos una interesante nota de la evolución del caballo Todos sus orígenes aquí en Al Grito de Puerta Y en Toros de Antaño recordamos las caídas más extremas Pero antes, demos el justo espacio a nuestros patrocinadores Que ya regresamos con su programa Al Grito de Puerta A continuación, el mejor programa de corte taurino en Costa Rica TVAC Porque ACED es ACED A continuación, el mejor programa de corte taurino en San Rafael de Aguatuzo Necesita pólizas de seguros para sus actividades de toros, cabalgatas y más Con respaldo nacional llega Seguros FETEC Somos exclusivos También tenemos pólizas especiales para todo tipo de actividades de tradición Llámenos a los teléfonos 2475-7043 o al 8678-2828 FETEC Seguridad para todos Los teléfonos Catofos B9 y B12 El multireconstituyente a base de fósforo que mejora la condición animal y optimiza la producción. La vitamina B9 previene las anemias y evita las anomalías genéticas. La B12 regula el metabolismo y la formación de glóbulos rojos. Es ideal para tratar trastornos reproductivos y mejorar el rendimiento muscular de su ganado. Distribuye en Monteco, líderes en salud animal. No descuide su cabeza, cúbrase de la lluvia, del sol y de los rayos ultravioleta o simplemente vístase bien. Utilice sombrero dragón, tu sombra protectora, calidad, surtido y economía. Pintas el por mayor, 2231-4482, sombrero dragón, tu sombra protectora. Empezar el día con una buena alimentación es indispensable para su fiel compañero. En Zeus Nutrición Equina lo sabemos muy bien. Por eso le ofrecemos Zeus Black, Platinum, Platinum Extra Aceite y Gold. Alimentos diseñados especialmente para suplir sus necesidades, brindándole fortaleza y energía en sus actividades diarias. Confía en Zeus porque una buena nutrición se nota. Colón Agropecuario te invita a los próximos eventos Copa Zeus porque Zeus es nutrición equina. 19 de octubre, Copa Zeus Infantil en su segunda versión desde la colonia de Pocosí. Los esperamos. Carlos Araya Cali, patrocinado por Carnicería La Catalina en el Mercado Central de San José. Teléfono 2233-3913. Francisco López Ayallín, patrocinado por Limpieza de Tanque Séptico Sardillo y Carnicería Poico. Giancarlo Rosales Peterete, patrocinado por Ferroca en Cóbano. Ricardo Rivera, el Pofi, patrocinado por Chilihuili en la Cruz y por Masaca. Emilio Centeno, Carnicería La Lucha y Alberto Gutiérrez. Jorge Casanova, Carnes Corovisí en Cañas. Gustavo Marín, autorrepuestos El Colono y Carnes Corovisí en Cañas. Ariel Miranda, Taxi 5116 en Cañas. Jefe Rocha, Taxi 5116 en Cañas. Rafael Argueda, Rafita Pulperiel Barriacito en Cañas. Gerardo Artavia y Señora. Marvin Hernández, patilla, talabartería Duarte en Liberia. Eduardo Cubero, huevecho, restaurante Liguerón en Santa Rita de Nandayure. La Lucha y Señora. El gran final de Guatuzo de este próximo domingo 14 de octubre. ASEP se ha comprometido siempre a presentar las finales además de vistosas, elegantes y demás. Sobre todo más competitivas desde el punto de vista de puntajes. Más gustas, más cristalinas, más claras. Y eso es parte de lo que van a ver ustedes este próximo domingo. Y hacemos lo que llevamos en el corazón. Somos ganaderos, somos comisiones, pero principalmente son todos ustedes. Bienvenidos a la gran final de ASEP. Les ofrecemos hoy esta primera parte del programa. Un repaso a las finales pasadas. Recuerden en San Rafael de Guatuzo. Desde 1990, que fue la primera final. Donde están viendo ustedes, Tomás y demás. 29 finales a las que vamos a llegar ahora. 28 pasadas, pues yo creo que demuestran en definitiva una gran experiencia. Y sobre todo, un gran recorrido que nos ha dado la forma de mantener un campeonato que es competitivo. Que es justo sobre todo, tanto para montadores como para ganaderos. Y recalco la parte de ganaderos, porque no es olvidarse de las ganaderías. No se trata de que un toro, aún y cuando haya tenido poca participación, llegue a la gran final, y con solamente el hecho de ganar la gran final ser toro campeón. Sino que tiene que tener un justo recorrido para poder llegar a ser campeón. Todas las tomas que ustedes están viendo, pues es un repaso. La final contará en este caso con 12 toros titulares. De esos 12 toros, los 6 primeros lugares tienen opción al título. Que son el caribeño, el relámpago, el suzuki, el monte cristo, el sedoso y el maguey. Monte cristo o Jalisco, como le quieran poner. Cualquiera de los dos nombres vale para el toro. El toro que gane, que obtenga el más alto puntaje de esos 6 toros, va a ser el toro campeón de la final, eso sí. Pero insisto, después de un recorrido de todos estos 6 toros, por un campeonato donde se exige mínimo 3 jugadas por toro, la mayoría de ellos tienen muchísimas más de las 3 jugadas. Y definitivamente han llegado a estar ahí, porque realmente se lo merecen. Las ganaderías de Joel Cepeda, Hacienda La Montaña, Ganadería Cuatro Reinas de Julia Tencio, Ganadería Beta del Monte, Ganadería de los Hermanos Salgado y Ganadería de Pepe Chavarría, Hacienda Santa Rosa. Son las 6, perdón, son las 5 ganaderías que tienen opción realmente al título, en este caso en Guatuso. En cuanto a los montadores, son 2 montadores los que tienen opción. Eso lo vamos a ver ya luego en la segunda sección, en la que Cholo les va a contar sobre eso. Carlos Araya Cali y Francisco López Sayayin, cualquiera de los dos puede ser campeón. Ellos, los dos, llevan un récord increíble de regularidad en el actual campeonato, en este campeonato número 29. La regularidad con la que ellos cuentan, los ha hecho merecedores de primero y segundo lugar, respectivamente Cali primero, Sayayin de segundo, y pues está sumamente peleada y sumamente disputada. Obviamente que la final va a depender mucho del toro que les toque. Los 6 primeros montadores, en cuanto al lugar que lleven a la final, que aunque lleguen a la final, se rifarán con los 6 primeros toros para ver a quién le toca a cada toro, porque esta parte es definitiva, dependiendo de cuál toro le toque a cada quien. La final empezará a las 7 de la noche, estarán dos toros como invitados de Rancho Centenario, de Hacienda Rancho Centenario, desde la Cruz de Guanacaste, una ganadería nueva que se nos unirá en el próximo campeonato, que estará muy vigente con nosotros. La entrada es sumamente cómoda, 8 mil colones se cobra de entrada para todo tipo de público. Le aconsejamos que se llegue temprano, por lo menos a este día jueves que grabamos el programa Todo Pinta para que sea un clima excelente y esperamos que así sea. Y si no lo fuera, igual se va a realizar la final. Así es que pueden llegar con total seguridad, con absoluta seguridad. Si alguno de ustedes quiere reservar entradas antes mediante un depósito, con mucho gusto se comunican con nosotros al 24 52 22 03 88 23 27 37. Cualquiera de los números de teléfono. Bueno, ahí están las tomas que les indican a ustedes. Yo quiero darles en mención a algunos de nuestros patrocinadores. A Megatrópico, que ahora tiene alimento para perros con 21% de proteína para adultos, 28% para cachorros, 22 00 0505 para que usted se informe mejor. Talabertería Beto Murillo, que está en las juntas de Avangares, todo en cuero. Lo que usted se le ocurre, 83 52 11 12 es su número de teléfono. Catofos B9 y B12, multireconstituyente, que distribuye Montecos Líderes en Salud Animal para Costa Rica. Feria Rodeo, Hacienda La Pinta, los invitamos. 2, 3 y 4 de noviembre, ganadería Finca El Manglar, Rosa Azul, La Marcialeña y Hacienda La Pinta. El 4 de noviembre, gran competencia rústica con las mejores ganaderías, además de carruseles y comidas, todo eso, en Hacienda La Pinta, allá en Santa Cruz. Y también los invitamos a la Gran Cabalgata en la Colonia de Pocosí, de Guapiles, 14 de octubre, 2 de la tarde, con la animación de Carlos Carvajal y Alejo Guzmán. Este domingo también los que puedan llegarse a la Gran Cabalgata, allá en la Colonia de Pocosí, pues están realmente invitados. La final, la rifa se hace delante de todos ustedes. Al final, en cuanto a los toros, la calificación que obtengan los toros se dará al final para sacar los campeones. el toro campeón en el segundo lugar, en el tercer lugar. Igual a los montadores, que o será Cali o será Saiyajin, cualquiera de los dos. Los puntos obtenidos en la final se le suman a los que traían en etapa de clasificación y de esta manera, pues se sacará el campeón. Tendremos un show, siempre hemos dicho que esta final va dedicada a los niños con todo cariño. Vamos a tener muchísimos regalos y concursos para niños y tendremos un show especial que les quería contar con los super amigos, con dos toros bravos, dos toros de Lidia, que estarán ahí presentes este domingo en San Rafael de Guatoso. No se la pierda, lléguese bien temprano, no lo piense definitivamente. Si usted vive en lugares cercanos, lléguese con tiempo, si vive lejos y quiere hacer excursión, llámenos y con gusto lo ponemos en contacto para reservar sus entradas. 24 52 22 03 88 23 27 37 nuestros números de teléfono. Lo que ustedes ven entonces son resúmenes pasadas sobre las finales anteriores que hemos tenido que el 90% de las finales han sido exitosas realmente y un 10% no cree que son malas, tal vez un poquito menos, pero definitivamente hay un 10% que también han sido finales exitosas. Muchos de ustedes las habrán vivido y sabrán de qué les estoy hablando. la última que tuvimos de la cual veremos imágenes ahora más luego fue en quebrada ganado el garabito y yo creo que los comentarios que hay sobre esa gran final son realmente espectaculares y por eso les aconsejo que se lleguen a verla. Quiero aprovechar para agradecer de todas maneras acá por todos los que han colaborado con este campeonato montadores, ganaderos, alistadores, camioneros, a veces no se mencionan los camioneros, la gente que trabaja en el falso, la que pone los pretales, la que pone las berijeras, la Cruz Roja, la seguridad, toda la gente que ha tenido que ver con todos los eventos para que lleguemos a esta gran final del 14 de octubre. Ahí se anunciaba la final del Iberia del 21 de julio del 2012, si mal no recuerdo, 2012, sí, otra de las finales que fue realmente espectacular que fue sensacional que el público vivió donde hicimos un show de pirotecnia incomparable realmente fuera de serie, la final de Rancho Cuestro hermanos López en el 2014 también fue otra de las grandes finales la de esta de Rancho Cuestro hermanos López a 17 de mayo de 2014 fue esa final y realmente la pasamos a lo grande ya ven ustedes que imagen me veo bien verdad si claro así quien no verdad con el rodeado de damas y muy guapas por cierto son las imágenes que les estamos llevando a ustedes aquí está donde se presenta cada una de las imágenes de todas esas finales Martín Retana con un reconocimiento que se le hizo en la final de las Juntas de Avangares en el 2015 esto es las Juntas precisamente las Juntas 2015 las Juntas de Avangares ahí están las imágenes que ustedes ven y que ustedes pueden pues realmente disfrutar ahí está nada más significativo que esta pasada por los corrales 26 de abril del 2015 la final de las Juntas de Avangares como ustedes lo ven distintos promos distintas animaciones especiales que se le han hecho a nuestros programas con motivo de cada final ahora vemos la final de la Cruz de Guanacaste 30 de abril del 2016 donde nos llovió es cierto que nos llovió claro y sin embargo la lluvia no fue obstáculo fue otra de las buenas finales que hemos tenido ese 30 de abril del 2006 en la Cruz de Guanacaste en la Cruz Centro allá en el pueblo de los Osegueda y la final de quebrada de quebrada ganado de garabito 2017 sábado 13 de mayo 6 de la tarde es la última que les estamos presentando aprovechando para recordarles que es este domingo la gran final en Guatuso este domingo 14 de octubre a partir de las 7 de la noche lo hacemos a las 7 de la noche a efectos de la pólvora porque tenemos un juego de pólvora espectacular para que ustedes lo pasen y lo vivan a lo grande entonces este domingo ahí están las jugadas de quebrada ganado 13 de mayo quebrada ganado de garabito la última gran final que tuvimos viene la número 29 entonces San Rafael de Guatuso Guatuso Centro 7 de la noche final número 29 no te la podes perder después del corte venimos con jugadas de Carlos Araya y Francisco López cualquiera de los dos puede ser el campeón en la gran final en Guatuso este 14 de octubre a las 7 de la noche la emoción está en la colonia de Guapiles con la copa Zeus caballos trotadores y replicadores en infantil 19 de octubre 7 de la noche los mejores niños jinetes con sus mejores caballos mostrándose de la mejor forma y la inscripción es gratuita te esperamos Carnes Argrí una empresa familiar con amplia trayectoria en el mercado cárnico costarricense cumplimos todos los estándares de calidad en la compra producción industrialización y distribución de cortes de carne a escala internacional nuestra excelencia se refleja en los cortes premium de res cerdo cordero y búfalo contamos también con el servicio de parrillada para sus actividades contáctenos y compruebe nuestro sabor y calidad Megatrópico alimentos balanceados 5 estrellas para sus animales para cerdos para gallinas ponedoras para pollos de engorde para ganado vacuno para caballos Megatrópico porque sus animales se lo merecen somos Megatrópico tenemos muchos años de estar con este programa y nos sentimos muy satisfechos con los resultados Megatrópico porque sus animales se lo merecen próximo 14 de octubre San Rafael de Guatuzo final del campeonato de hacer donde se sabrá quienes son los mejores quienes son los campeones un espectáculo con la mejor animación pólvora y los toros finalistas como el caribeño de Joel Cepeda el Suzuki de los hermanos Pérez el relámpago de Julia Tencio el Sahara de Belisario Ruiz el muchacho alegre de Hacienda Las Palmitas entre otros de los mejores del país ya lo sabe la gran final de Hacete es en Guatuzo el 14 de octubre 7 de la noche porque Hacete es Hacete Catofos B9 y B12 el multireconstituyente a base de fósforo que mejora la condición animal y optimiza la producción la vitamina B9 previene las anemias y evita las anomalías genéticas la B12 regula el metabolismo y la formación de glóbulos rojos es ideal para tratar trastornos reproductivos y mejorar el rendimiento muscular de su ganado distribuye en Monteco líderes en salud animal de su ganado y 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 A la gran final que se aproxima este 14 de octubre, este domingo allá en San Rafael de Guatusso, el evento que usted no se puede perder. Gracias por ver el video. 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 ¡Sus. Este video. ¡Sus. 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 Y. ¡Sus. ¡Sus. Y. ¡Sus. Un. ¡Sus. Un. ¡Sus. 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 Entonces existen disciplinas hoy muy, muy bonitas y muy grandes como es la disciplina del Dresas o la Doma Clásica, que es el deporte olímpico hoy de los más importantes en el tema ecuestre. y que es liderado hace muchos años en Europa, sobre todo por los alemanes, los holandeses que han impuesto siempre casi, que son ellos los que ganan estas modalidades y que generan una industria a nivel mundial de todo lo que va de la mano de este deporte. También se han puesto muy de moda y ha ido creciendo enormemente el tema de los caballos americanos con la raza cuarto de milla y apalusa y pintum, pero sobre todo la raza cuarto de milla que es una de las razas más populares y difundidas hoy en el mundo, es la que se habla tiene mayores registros y digamos población reconocida a nivel mundial, un caballo que es muy versátil y con unas grandes capacidades en la modalidad del rodeo, de la vaquería en Colombia y todos los deportes que se derivan de esta modalidad que nacieron realmente de los trabajos de campo, la ganadería es un tema a nivel internacional y donde hay ganado siempre habrá un caballo y indiscutiblemente existe un caballo que ha sido el rey de estas pistas, de estas competencias, es el caballo cuarto de milla, el caballo pinto americano, el caballo apalusa, caballos con unas características físicas muy mejoradas en temperamento, a nivel muscular, a nivel mental, o sea caballos de los cuales inclusive se llega a decir que nacen con un sello propio, un sentido vacuno como dicen los americanos, con una capacidad innata de trabajar con el ganado que le gusta y que lo motiva a hacer estos trabajos. Tal vez es de las razas hoy más populares a nivel mundial debido a la cantidad de registros que se encuentran hoy por todo el mundo, una raza bien versátil, bien noble, bien apta para muchas actividades ecuestres, encontramos también varios tipos de caballos cuarto de milla. Considerada como de sangre caliente o sangre deportiva, son caballos fuertes o caballos resistentes, son caballos mejorados, son descendientes de los árabes, son descendientes de los españoles, esos son cruces que se hacen buscando un propósito, buscar el caballo perfecto para lo que antiguamente llamábamos un trabajo, el trabajo de la vaquería, el arte del campo. Hoy podemos decir que ya es el deporte, ya se le está dando el estatus y la importancia a lo que es. No solamente la vaquería la vamos a hablar de los americanos, los norteamericanos, no. La vaquería están los gauchos, están los uruguayos, están los colombianos. Aquí tenemos una zona de vaquería amplia, muchas regiones, la costa, el llano, el huila, el tolima, muchas regiones de vaquería. Es una modalidad que los gringos han criado basados en mejorar la conformación del caballo, no buscando un caballo muy apto para el trabajo, para la silla, sino basándose más bien como en la conformación y buscando ese fenotipo perfecto. Entonces ese es el más musculoso de todos, es ese físico-culturista en el mundo equino que vamos a ver de pronto muy agradable a la vista, pero que esa conformación y ese exagerado volumen muscular a veces lo hace torpe o le dificulta mucho los movimientos. Es una modalidad bien interesante, bien bonita. Ahí encontramos un caballo mucho más pequeño, un caballo más ágil, que es entrenado en una arena. Es un caballo que se le enseña en una serie de ejercicios para que él muestre su agilidad y su docilidad en un campo, en un área. Cuando regresemos de comerciales en Torres de Antaño, caídas extremas. Próximo 14 de octubre, San Rafael de Guatuzo, final del campeonato de Acer, donde se sabrá quiénes son los mejores, quiénes son los campeones. Un espectáculo con la mejor animación pólvora y los toros finalistas como el caribeño de Joel Cepeda, el Suzuki de los hermanos Pérez, el Relámpago de Julia Tencio, el Sahara de Belisario Ruiz, el Muchacho Alegre de Hacienda Las Palmitas, entre otros de los mejores del país. Ya lo sabe, la gran final de Acer es en Guatuzo el 14 de octubre, 7 de la noche. Porque Acer es Acer. Megatrópico. Alimentos balanceados 5 estrellas para sus animales. Para cerdos. Para gallinas ponedoras. Para pollos de engorde. Para ganado vacuno. Para caballos. Megatrópico. Porque sus animales se lo merecen. Somos Megatrópico, tenemos muchos años de estar con este programa y nos sentimos muy satisfechos con los resultados. Megatrópico. Porque sus animales se lo merecen. Carnes Argrí, una empresa familiar con amplia trayectoria en el mercado cárnico costarricense. Cumplimos todos los estándares de calidad en la compra, producción, industrialización y distribución de cortes de carne a escala internacional. Nuestra excelencia se refleja en los cortes premium de res, cerdo, cordero y búfalo. Contamos también con el servicio de parrillada para sus actividades. Contáctenos y compruebe nuestro sabor y calidad. No descuide su cabeza, cúbrase de la lluvia, del sol y de los rayos ultravioleta. O simplemente vístas en viejo. Utilice Sombrero Dragón, tu sombra protectora. Calidad, surtido y economía. Vendas al por mayor. 2231-4482. Sombrero Dragón, tu sombra protectora. Desde que amanece, Alcámez es el aliado perfecto para mi finca. Los productos Alcámez me acompañan cuando cuido la salud de mis animales y sus minerales me han ayudado a aumentar la producción de leche, carne y el porcentaje de preñez en mi ganadería. Por eso, cuando compro productos Alcámez, sé que estoy utilizando la mejor calidad, un excelente precio y un producto orgullosamente nacional. Alcámez, confianza y economía para su ganadería. La emoción está en la colonia de Guapiles, con la Copa Zeus, caballos, trotadores y replicadores en infantil. 19 de octubre, 7 de la noche. Los mejores niños jinetes con sus mejores caballos mostrándose de la mejor forma. Y la inscripción es gratuita. ¡Te esperamos! ACET, liderazgo y profesionalismo desde 1989. La experiencia hace la diferencia. La mejor combinación de espectáculo y diversión. ¡Eventos de calidad, con publicidad y precios accesibles! ¡Llámenos ya! 8-823-2737 Laboratorios Alcámez División Veterinaria presenta Toros de Antaño Un recorrido Por lo mejor de nuestra historia taurina Alcámez Confianza y economía para su ganadería Volvemos a las caídas espectaculares, mis amigos, en esta sección y empezamos en Guasimal de Punta Arenas. Luis Antonio Picado Alvarado, pata, montando el tijo de ganadería de Popo Alfaro. ¡Qué toro tremendo! Y cómo se quita a pata de esta manera. Guasimal de Punta Arenas. Es un pueblo que recordamos muchísimo, donde tuvimos tantísimas alegrías. Ahí lo tienen ustedes. Alcámez es variedad, calidad y productos para su ganadería. Es el aliado perfecto para su finca, con sus productos de calidad. Alcámez, confianza y economía para su ganadería. Torazo, definitivamente. Este es el tijo de Popo Alfaro. Y este es el canario de Manuel Hidalgo y Carlos Lara. ¿Cómo se quita Picarita en Santa Rosa de Pocosol? ¡Qué toro! ¿Cómo jugaba? ¿Cómo se vuelca este toro? Y vean ustedes, Neyfren Rodríguez no pudo definitivamente. Picarita, hidromax, Alcámez, el suero, perdón, hidratante, vitaminado y energizante que brinda la máxima energía para su ganado. Confianza y economía para su ganadería. Ahí tienen ustedes este Roland Chávez en el Torbellino en Santa Rosa de Pocosol. También el Torbellino de los Parranderos de Monterrey. Alcámez ofrece Cafovit, suplemento mineral y vitamínico que mejora la reproducción, el crecimiento y producción de leche y ganado de carne. Máximo rendimiento y nutrición. Roland Chávez, para los que no saben, fue montador. ¡Claro que sí! Jaúar Rodríguez en Puriscal montando el escorpión de Danilo López. Vean qué toro, cómo juega, cómo se quita, cómo se aparta. Problemas en la espuela izquierda. La Jaguar y termina quitándoselo de esta manera. Recordemos, la gran final no puede usted perdérsela. Es este domingo, 14 de octubre. Es a las 7 de la noche en San Rafael de Guatú. Se le recuerda, entonces, le repito, Cafovit, suplemento mineral y vitamínico que mejora la reproducción. Alcámez, confianza y economía para su ganadería. Guillermo Reyes en Santa Rita de Nandayure. No, este es Rafael Salamanca, más bien, perdón. Rafael Salamanca montando el Amazonas en Puriscal. El Amazonas de Danilo López también en ese entonces. Este torazo de esta manera para quitarse al famosísimo Paquera, así le dicen a Rafa. Santa Rita de Nandayure, Guillermo Reyes en el Bavaria de Hacienda Playa Hermosa. Uy, qué torazo, a Memín, cómo lo despega. Qué forma de toro y qué maneras, ah. Quiero recordarles también premios Tauro, 17 de noviembre, 6 y 17 en punto de la noche. En el Redondel de Palmares. No se olviden la entrega de los premios Tauro. Y nos vamos ahora con José Daniel Guzmán Dani, que de Dios goce, sufrió un accidente en el Chicharrón y después de eso falleció. Aquí lo vemos montando el remolino, propiedad de Jesús Chan, en Guasimal de Punta Arenas, allá en el año 95 fue esto, ah. Enero del año 95, José Daniel Guzmán Dani, muchachos que recordamos muy bien, ah. Los invitamos a la Feria Rodeo en Hacienda La Pinta, 2, 3 y 4 de noviembre. Ganadería Finca, El Manglar, Rosa Azul, La Marcialeña y Hacienda La Pinta. Y el 4 de noviembre, gran competencia rústica, habrá carruseles y comidas en Hacienda La Pinta. Qué bueno, ah. Ya lo saben ustedes entonces, ah. Ahí cuando se caía Dani entonces de este remolino en Guasimal de Punta Arenas, Chandy y Macho Carvallo que eran los toreros. Ahí está. No se cayó al final en realidad Dani. La verdad es que no se cayó, terminó cayendo ese toro, pero la vio fea definitivamente. La vio horrible Dani. Miramar de Punta Arenas, Gerson Reyes sufrió con el mariachi de Gerardo Retana. En Hacienda Ramablanca, vean ustedes qué salida de toro. Disculpen las fallas en la imagen que pues obviamente que está distorsionada. Está la batería Beto Murillo, 83, 52, 11, 12. Nos hace todo lo que tiene que ver con la final. Reconocimientos, retablos, recuerdos y todo porque son calidad definitivamente. Y Roberto Celedón en Sabana Larga montando el San Luis de Óscar González y Jesús Chan, Coqui González. Y Jesús Chan de esta forma se lo quita el San Luis a Roberto Celedón Cachetes. La final de Guatuso, no se olviden. Este domingo, 7 de la noche, en Guatuso Centro. Uno de los mejores redondeles y más cómodos que tiene el país. Y por último, les presentamos la jugada de cierre del programa y de esta sección también, por supuesto. Canalete de Opala, Gustavo Guido Carbonero, San Martín de Porres, se monta en el Pólvora. Propiedad de Rigo Cordero y José Luis Rodríguez. Qué torazo, cómo jugó ese Pólvora y cómo desarmó y hasta lo embistió y lo levantó después a Gustavo Guido Carbonero. Mis amigos, llegamos al final de este programa, insistiéndoles en que los esperamos, porque la calidad está este domingo a partir de las 7 de la noche en Guatuso Centro, en un gran redondel con extraordinarios toros, con extraordinarios montadores, con una gran organización. Los esperamos a las 7 de la noche, porque hace deshace. Nos vemos en el próximo.